El sonido es una sensación que se genera en nuestro oído cuando los cuerpos vibran. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el sonido y el ruido? A ver, Mati. Cuando es muy intenso y muy desagradable se le llama ruido. El proyecto que estamos trabajando con los chicos de Quinto, vemos lo que escuchamos, surge a partir del trabajo sobre el tema sonido de ciencias naturales. Luego se fueron sumando otras áreas, prácticas del lenguaje, ciencias sociales, educación digital. Empezamos a investigar con los chicos y a realizar distintas experiencias. A partir de eso surgió la inquietud de empezar a diferenciar el sonido del ruido. Cuando estamos en el comedor todos juntos hay mucho ruido. Otro ejemplo, ¿a quién se le ocurre? A ver, Orlando. Cuando tocan muchas bucinas, así, hay mucho ruido. Hoy vamos a usar las máquinas para hacer un juego. Lo que vamos a hacer es abrir el programa Audacity, que ya saben dónde está. La idea de usar la compu originalmente tenía que ver con usar el programa Audacity, que era un programa que nosotros conocíamos, para identificar los diferentes timbres de voz y cómo ellos podían escucharse. Y, por otro lado, poder visualizar con el programa el movimiento del sonido que se reflejaba en la imagen. Nosotros estábamos, además, en la parte de matemática trabajando medida. Y entre esas cosas que medíamos, bueno, surgió la necesidad de medir el sonido para ver cuándo el sonido era un ruido y nos molestaba y nos perjudicaba. Y cuando un sonido era una situación agradable. Charlando con Marce, le planteamos esto, que los chicos querían medir el sonido y si habría la posibilidad en Aznebu de usar algún programa o algo para trabajarlo. Desde allí también. Marcelo nos dijo, hay un programa, se llama Scratch y lo podemos usar. Scratch es un entorno de programación que está orientado a objetos en donde, con bloques, vos vas configurando o diseñando un programa para que ejecute una acción determinada. Para hacer el búmetro, primero armamos una aguja, la pintamos, después la programamos para que se muevan los grados que nosotros le indicamos. Cuando programamos el búmetro, lo que hicimos fue utilizar un sensor para que indique a un objeto, que era la aguja, el giro de 0 a 90 grados, dependiendo de la intensidad del volumen que tome el micrófono de la netbook. Si la aguja estaba más de 50, ya capaz que era ruido y si estaba menos o en 50 justo era sonido. No lo establecimos en decibeles, pero sí fue algo visual, ¿no? Por eso también en el nombre este vemos lo que escuchábamos. Bueno chicos, ahora que el búmetro ya está listo, lo que vamos a hacer este fin de semana es salir a grabar los sonidos por el barrio. Podemos grabar en cualquier lado. ¿Podemos grabar ahora la salida? Sí chicos, cuando quieran ya pueden empezar. Una vez que hicimos el búmetro, había que salir a medir los sonidos por el barrio, en casa, en la escuela. Estaban rinquiziasmados por emplearlo. Cada uno tenía una parte que medía. En el tren, en la plaza. Yo medía en mi casa y los valores que me dieron fueron entre 20 y el 25. Volvimos, cada uno contó lo que le midió y con el Google Maps buscamos el lugar donde cada uno midió y pusimos capuchones de distintos colores. Cada uno le dio su dirección al profesor y escribió en un cartel a qué hora había medido, qué había medido y cuánto le había dado el resultado. Entonces los chicos a través del color, el mapa, pueden saber qué zonas de nuestro barrio son más ruidosas. O sea que tenemos que cuidarnos o ver qué podemos hacer. Eso ya es un proyecto aparte para la año que viene. ¿Qué campaña podemos hacer para cuidarnos de los ruidos? Hoy llegó el día de escribir el guión del tutorial, del trabajo que estuvimos haciendo en Ciencias Naturales. Primero hay que ir a inicio a todos los programas, hacer clic en animación y hacemos un segundo clic en Scratch. La idea del tutorial surgió porque como el búmetro estaba muy bueno y los profesores vieron que era una enseñanza para otros chicos que no lo conocían, lo subieron a YouTube. Tenemos presionado el botón izquierdo del mouse sobre la aguja y lo rotamos hasta que el color rojo quede en el valor 20. La idea era que ellos pudieran tener acceso a esto desde sus casas. Si hacíamos una explicación y la podíamos trabajar a través de un tutorial, ellos al verlo desde su casa tenían la herramienta a mano para poder manejarse también en forma por ahí un poco más autónoma. Los chicos se enganchan muchísimo a trabajar con las netbooks y todo eso los atrae, los motiva, los entusiasma. Las netbooks en el aula lo que hacen es facilitarnos, por un lado, el acceso a la información. Por otro lado, nos facilita la posibilidad de desarrollar situaciones de aprendizaje distintas, donde los conocimientos llegan a través de la experiencia y del hacer. A mí lo que me encantó fue compartir tutorial con muchas personas que no saben, como medir el sonido. Eso es lo que más me encantó. Con las netbooks podemos hacer cosas que en otras campus no se pueden hacer. La experiencia de usar el Scratch fue divertida. Lo que más me gustó de hacer este proyecto es porque hacíamos experiencias muy divertidas y porque llegamos a un resultado muy bueno. Si no hubiésemos tenido las netbooks, no lo podríamos haber hecho, este trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!